Vecinos, un segundo de atención, se lo ruego. ¿Qué ocurre, alcalde? Vayan recogiendo sus pertenencias. Quien no tenga transporte propio puede venir al ayuntamiento, que desde ahí intentaremos arreglarlo. Y llévense solamente lo imprescindible. ¿A qué vienen estas prisas de repente? El agua está llegando a las cercanías del pueblo. Tenemos que partir. ¿De cuánto tiempo disponemos? En menos de 24 horas tenemos que evacuar el pueblo. ¿Un solo día? ¿Es todo lo que nos da? De verdad que lo lamento, Consuelo. Pero creo que es lo más seguro. Severo e Irene ya están informando al resto de vecinos del plan de evacuación. Háganlo con calma y de forma ordenada. No quisiera tener que lamentar más desgracias. Y corran la voz. Así lo haremos, alcalde. No se preocupe. Gracias por venir a avisarnos. Gracias a ustedes por colaborar de buen grado. De buen grado. A la fuerza, Orkhan. Consuelo, no puedes ir de otra forma. De verdad que lo lamento. Nos pondremos de inmediato manos a la obra. ¿Eh, Matías? No. Matías, por el amor de Dios, ¿aún sigues con esas? El agua está en las puertas del pueblo. ¿A qué quieres esperar? Yo no me muevo ni de mi casa ni de mi pueblo. Matías, le pido que sea razonable, por favor. Yo no tengo queja de sus instrucciones, alcalde. Ni mucho menos de usted, que sé que cumple con su deber. Pero hasta que el agua no atraviese esta puerta, yo no me muevo de aquí. Canastos, Matías. Que tienes esposa y una hija. Yo ya no sé qué decirle, Consuelo. Matías, no seas cerco. Piensa en tu hija. Marcela, cuando digo que no me muevo, no me muevo. Le pido, por favor, otra vez que sea razonable. Alcalde, por favor. Tengo cosas que hacer. Tengo cosas que hacer.